Hola chicos y chicas de Youtube Aquí estoy con un nuevo gameplay de Ricardo Youtuber con un nuevo juego de Plantas vs Zombies 2 que vamos a jugar donde nos quedamos, creo que en el nivel 5 vamos a empezar el siguiente nivel así que esperamos que cargue el juego y ya está ok, empecemos ok, cerramos esto y vamos a por Aventura que todavía no sé que es un eso, pero bueno todavía están desbloqueados así que jugaremos el quinto nivel que es un poquito ok ok así que es, utiliza un potter, si no puedes comprar uno con monedas, está bien solo tienes que tocar estas cosas aquí y ya está está bien ya entienden muy bien, empezamos ya estamos que juegas a��os y ya es recuerda creo que tampoco imento uno más fuerte 2 ya le doy uno ahi, luego uno ya vamos... ya vamos, ahí vamos, vamos, vamos vamos a pasar esto vamos, vamos aquí vamos a hacer un 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 vamos a hacer vamos a ver perfecto, perfecto ok, aquí viene otro zombie, casi muy casi, ya vamos aquí viene otro, vamos a ver porque parece que parece muy fuerte acá va ahí también aquí viene otro, quedan uno quedan aquí tanto ok, ya estamos logrando está aquí eso logramos ok, ganamos una planta y que es parece una planta de hielo ok, parece que cuesta hacer un ok, parece es gratis entonces ok esos zombies exploradores con antorxas son unos incendiarios ojalá pudiéramos congelar el fuego ah, ya tendría esos zombies que vimos antes queman a las plantas ya ven entonces esto podrá descongelarlos bueno congela los zombies que le pisan y apaga llamas está bien muy bien ok, entonces vamos vamos por otro nivel uy ok, vamos a jugar quiero conseguir la lechuga es better congelar el fuego y un mejor pen podemos encontrar paquetes y semillas de las piñatas de la tienda ¿no? piñatas ok que me llevan ok ganamos el perino y ganamos de monedas ok pasarecemos a nuestra lanza guisante ok un bomba choc pero todavía no lo tengo está bien pero guarde vamos a jugar este nivel parece como un nivel difícil ok entonces vamos a jugar ahora ¿qué debemos hacer? ok está bien notado es el zombie saludos viajeras del tiempo unos mensajes especiales van en el camino para quitarlos el cerebro no olviden firmar la autorización antes de que lleguen saludos doctor Edgar zombos ah ya ok él es el doctor Edgar zombos está bien ahora ya vamos a ya que bien necesitas señor bots quiere un autógrafo tuyo esto no puede ser bueno está bien pero vive a un ataque masivo al antiguo egipto ok entonces tenemos que hay un zombie que se pondrá feo entonces así que vamos a empezar con el nivel mas difícil que el tono muy bien muy bien perfecto perfecto aquí pondremos un cubete vamos a ganar esto para hacer algo lo podemos probar vamos a hacer esto aquí lo vamos a hacer aquí para poder poner aquí y para ponerle hasta acá lo vamos a hacer aquí vamos a hacer una Quiero que fuera buena Ok Exponemos Ataquí 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 Atene Atoquí ¿Te acuerdas que viene más? Atene la viene más Quiero que fuera Atene Qué buen pico ¡Gracias! 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 ¡Eso! ¡Exacto! Lo hemos logrado Podemos vivir Genial Muy bien Ahora que hemos hecho Ven y mira justo sobre mi cabeza Es el tronco de viaje Como tronco de viaje Que guía, registra, progreso y premios De hecho el tronco no habla usuario de Gracias tronco de viaje Lo que tu digas Échale un vistazo Ok, lo hemos logrado Ok, lo que debemos hacer aquí Está bien Ok, creo que es una cuestión que debemos hacer Entonces, está bien Ok, vamos a... Asumir con ellos Está bien Adios ¡Nos desastres! ¿De verdad? Ya se Hey! Eh... ¿Qué va a ser fácil? 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 y 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